Gabinete Un saludo a mi gente hermosa de toda Bolivia Hemos venido con mucha música esta tarde para todos ustedes Esto es Un saludo para toda mi gente hermosa Un beso para todos ustedes ¡Epa! Un saludo Ay, que siento linda, tal parece que a todos aquí Que si me pongo una falda cortita, el meneo me la sube todita ¡Cómo! Gritan bonita, cuando van uno que otro zigzigt Si supieran que yo estoy tan solita y les bailo porque soy dinamita Le dicen bombón asesino, tiene un bombón bien latino Le dicen bombón su cuento, que por su bombón que se me usa Le dicen bombón y lo mueve, deja el bombón cuando quiera Le dicen bombón insaciable, que son un bombón masticable Le dicen bombón asesino, que por su bombón latino le dicen bombón suculento, que por su bombón que se me unió Le dicen bombón suculento, que por su bombón que se me unió Le dicen bombón y lo mueve, bombón cuando quiera Le dicen bombón insaciable, que son un bombón masticable Le dicen bombón ¡Woo! 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 ¡Woo!